Esta semana en Morelos Trabajando, el Encuentro Empresarial Morelos, uno de los eventos más importantes que se realiza una vez al año en el país, ahora tendrá lugar en Morelos, convocando a más de 1.500 representantes del sector productivo de México, académicos, estudiantes, líderes de opinión y especialistas que intercambiarán experiencias. Es lo que platicamos con los organizadores de esta actividad en Morelos Trabajando, miércoles, 21 horas, jueves, 8 horas, viernes, 10 horas. El canal de Morelos